Aprovecho para agradecer el trabajo coordinado que se está llevando a cabo con la dirección del Registro Civil del Estado, encabezado por el licenciado Arturo Díaz Rivera. Muchas gracias. Asimismo, quiero agradecer el apoyo y el respaldo de los 10 ayuntamientos constitucionales en el Estado, a través de sus registros civiles, logrando con ello sumarse a esta campaña, así como la operación efectiva que se desplazará de los 10 DIV municipales. Muchas gracias a todos ellos por esto. Serán dos meses intensos, pero el beneficio que recibirá la población de Colima es invaluable, ya que definitivamente esta acción les cambiará la vida. A todos ustedes, gracias por su confianza. La explicación de objetivos de la campaña de regularización del Estado Civil de las Personas es a cargo del licenciado Arturo Díaz Rivera, director del Registro Civil del Estado de Colima. Muchas gracias, señor Gobernador, licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gracias por la confianza que nos ha otorgado para estar al frente de esta institución tan noble y tan sensible como es el Registro Civil del Estado. Lograr que cada niña y niño puedan adquirirse sus derechos y cuenten con las condiciones necesarias para su desarrollo es el reto fundamental de todas las naciones del mundo, lo dijo hace un momento nuestra querida amiga y directora del DIF Estatal Marina. La UNICEF y la ONU están atentas y atentos con todo lo que hacemos en todos los rincónes del mundo y más en este Estado pequeño representado dignamente por nuestro Gobernador, el licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, que es una persona sencilla y sensible a los requerimientos de estas personas que son las más vulnerables. Y el primer paso para lograrlo es que todas las niñas y niños al nacer obtengan su registro de nacimiento para tener un nombre, una nacionalidad, una familia y puedan ejercer sin limitaciones todos sus derechos y desarrollarse en condiciones de igualdad debido a que la ausencia de un registro de nacimiento se convierte en un factor que impide el desarrollo integral de las niñas y niños al coartarles en sus hechos el acceso al derecho y servicios básicos y a exponerlos con mayor facilidad a crímenes como a la trata de personas, las adopciones ilegales, el tráfico de personas, el reclutamiento forzado, entre otros delitos. El compromiso de los gobiernos debe de estar a la altura del reto que impone lograr que todas las niñas y niños tengan garantizados el derecho a la identidad tal y como lo establecen los artículos primero, pero sobre todo el cuarto constitucional que creo importante, sepamos y conozcamos en esa cultura registral del derecho que reza de la siguiente forma en este artículo cuarto constitucional. Toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. No tiene por qué haber un espacio para todo ser humano que nazca y no sea registrado porque los derechos inalienables, esos derechos humanos constitucionales van de la mano desde el primer momento que el ser humano respira y los médicos lo tratan y lo son llevados a la mamá para que ella de inmediato lo registre y empiece a tener sus derechos. El Estado, como se señala en términos de nuestra Carta Magna y así nos lo ha instruido en todo momento nuestro gobernador, el licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, garantizará el cumplimiento de estos derechos y en estos casos primigenios la autoridad registral está obligada a registrar y a emitir la primera copia certificada del acta de nacimiento. Es gratuita. Saben perfectamente, todo ciudadano, que el primer registro es gratuito, no debe de cobrarse por las oficialías del registro civil. Por ello nuestro país y específicamente nuestro Estado ha asumido el compromiso de transformar paulatinamente las condiciones normativas e institucionales para que todas las personas, especialmente las niñas y niños, ejerzan plenamente su derecho a la identidad sin restricciones discriminatorias, administrativas o culturales. Lo subrayo porque hemos encontrado personas insensibles en los municipios que no atienden con prontitud e inmediatez a estas personas que son vulnerables. También es importante destacar que la Ley General Estatal, la Ley General y la Ley Estatal de los Derechos de las Niñas y Niños Adolescentes responsabilizan y facultan a los Estados en coordinación con los municipios para que de inmediato se respete el derecho a la identidad como factor fundamental de derecho humano y de esa forma todo registro de nacimiento sea gratuito, accesible, oportuno y universal. De igual forma, esta voluntad se ve reflejada en múltiples acciones e iniciativas de personas, instituciones y gobiernos de los tres niveles. Señor Gobernador, se encuentran aquí con nosotros delegados federales, se encuentran secretarios del Estado que usted dignamente conduce, se encuentran directores, funcionarios de todos los niveles de gobierno, pero sobre todo, señor Gobernador, las personas que trabajan en el DIF estatal y en los DIF municipales, quienes han hecho un esfuerzo superlativo para que estas acciones que se emprenden a partir del día de hoy y hasta el 5 de septiembre sean realizadas con sencillez, con sensibilidad, con apego a la norma, con apego a la ley, pero sobre todo, señor Gobernador, atendiendo a ese derecho humano que nuestra Carta Magna precisa. Debe de verse reflejada en múltiples acciones e iniciativas de todas las instituciones y gobiernos de los tres niveles. Todo individuo de nuestro país tiene que estar protegido a través del registro o de la inscripción de nacimiento. Como usted lo sabe, señor Gobernador, quienes nacen en el extranjero y son hijos de padres mexicanos establecidos en el artículo 30 constitucional, pueden ser registrados en nuestro país y obtienen la doble nacionalidad. Por eso nuestra ley, nuestro reglamento, habla de una inscripción de nacimiento a aquellos extranjeros, hijos de padres mexicanos que nacen en el extranjero y vienen a nuestro país y se pueden registrar y obtienen la doble nacionalidad y desde luego todos los derechos que establece nuestra Carta Magna y las leyes secundarias establecidas en nuestro Estado y en nuestro país. Es importante destacar que el Registro Nacional de Población dependiente de la Secretaría de Gobernación representa fundamentalmente acciones necesarias para que nuestro Estado, señor Gobernador, aplique esos recursos. Se encuentra con nosotros el Mayor Aponte que ha estado atento a todas las acciones que hemos realizado desde la Secretaría de Gobernación. Quiero agradecerle, señor Mayor Aponte, todos los esfuerzos que ha hecho para que la dirección a mi cargo sea parte fundamental con los DIF Estatal, DIF Municipal y las oficialidades del Registro Civil para darle este fortalecimiento al gobierno de nuestro amigo José Ignacio Peralta Sánchez que siempre ha estado atento a esta parte registral. Muchas gracias, Mayor. Es por ello que los esfuerzos realizados de manera coordinada entre el Gobierno de la República a través del Sistema Nacional del DIF, la Secretaría de Gobernación, el Registro Nacional de Población e Identificación con las oficialidades del Registro Civil y los sistemas DIF Estatal y Municipales ya que estas acciones han sido fruto de la coordinación interinstitucional. La innovación y el compromiso de dichas instituciones han abonado notablemente a la mejoría de la cobertura del Registro Civil de Nacimiento en el país. Permítame, señor Gobernador, decirle que desde que estamos al frente en la dirección del Registro Civil del Estado hemos coordinado en forma muy entusiasta, legal, honesta y transparente para que las oficialidades del Registro Civil y el Registro Civil que dirijo sean considerados como instituciones registrales de trascendencia porque usted lo sabe en el momento que una persona es registrada en automático obtiene sus derechos que realmente cada día vemos más el acercamiento con muchas instituciones que se encuentran aquí y que en efecto nos han ayudado han apoyado en todos los aspectos que se necesitan para que el ser humano no sea discriminado no sea desplazado de sus derechos hay un punto importante al observar a la mayoría que se encuentra también aquí en la parte izquierda de esta ala a las señoras y señores adultos mayores señor Gobernador quiero decirle que se han realizado registros de personas que tienen aproximadamente 80 y 90 años de edad en días pasados autorizamos un registro de una persona que tenía 91 años de edad persona que decía al acercarse para una autorización que no sabía si estaba registrado o no en el estado y nos dimos cuenta que venía de otra entidad y se permitió con facilidad por los oficiales del registro civil que se encuentran aquí con nosotros que efectivamente se autorizara entonces resalto la importancia de este documento de este instrumento público que necesitamos todos los seres humanos desde que nace hasta que se muere porque en efecto cuando una persona fallece lo primero que el oficial del registro civil le pide es que tenga el acta de nacimiento para que coincida con la defunción que se va a emitir y así evitar los problemas en términos legales que son pensiones alimenticias que pueden ser seguros de vida sea en el IMSS en el Issste y todo lo que lleva a esta parte fundamental gobernador es por ello que usted señor gobernador seguro estoy que se seguirá realizando los esfuerzos que necesitamos en nuestro estado para continuar avanzando en forma abierta directa y clara transparente y honesta finalmente le quiero agradecer porque la Secretaría de Gobernación echó a andar la emisión del acta en línea y la emisión del acta de nacimiento y todos los actos registrales en una simple hoja que tiene la validez local nacional e internacional Colima señor gobernador se ha caracterizado por ser un estado que va a la vanguardia en tecnologías de esta naturaleza que va a la vanguardia porque también la presidencia de la república ha dado oportunidad señor gobernador a que nuestro estado sea de los pioneros aporte información importante asesore a nivel nacional en esta parte de tecnologías y que usted sabe que Colima seguirá en ese tenor mientras usted no lo permita y sigamos trabajando con todo su equipo con todas las secretarías porque ocupamos de todos para que los registros de las personas que nacen aquí o están de paso en Colima sean eficientes es por ello gobernador que estamos trabajando para que a la prioridad se instalen los módulos del registro civil en hospitales públicos y posteriormente en hospitales privados seguro estoy que Colima seguirá siendo un estado a la vanguardia en la protección a los derechos humanos como lo establece nuestra constitución de igual forma seguro estoy que seguiremos trabajando en forma honesta transparente abierta y que la gente se siga acercando con los oficiales con las y los oficiales del registro civil que aquí nos hacen el favor de acompañar también con los jueces de paz también con el tribunal que se encuentra aquí presente nuestro presidente del supremo de la honorada del supremo tribunal que también nos ha dado la oportunidad de transitar en una forma muy ágil con las comparecencias y las acciones en los juzgados finalmente gobernador debo de agradecerle a Marina al Faro y a todo ese equipo de colaboradores que han sido fundamentales para que la dirección del registro civil a mi cargo esté atenta a todas las acciones que necesitan los oficiales del registro civil que aquí se encuentran presentes les agradezco esa oportunidad que nos han dado de trabajar y que con profesionalismo con honestidad han hecho su trabajo han realizado sus actividades paso a paso así lo haremos señor gobernador cuenta con un equipo de colaboradores en la parte registral dispuestos a trabajar en bien de Colima en bien de su país y en bien de su gobierno muchas gracias gracias señor gobernador se hable sobre la voz de la ciudadana cintia yuliana macías macías ella es madre de la niña que hay migrayana y del niño luis ignacio álvarez macías beneficiarios del trámite de reconocimiento de paternidad internacional realizado en el estado de florida mediante las acciones llevadas a cabo por el personal del sistema estatal los sistemas municipales y la dirección del registro civil dependencias que de manera coordinada implementaron la campaña de regularización del estado civil de las personas dos mil diecisiete buenas tardes a todos los aquí presentes mi nombre es cintia yuliana macías soy mamá de los niños kelly dayana y luis ignacio álvarez macías quienes fueron beneficiarios del trámite de reconocimiento de la paternidad internacional realizada en el estado de florida gracias a las acciones emprendidas en la campaña de regularización del estado civil de las personas empoderando mi derecho a la identidad se logró certificar el acta de nacimiento de mis hijos para que apareciera el nombre de su papá ya que nosotros no tenemos la posibilidad de acudir a los estados unidos mexicanos a realizar el trámite necesario y con la ayuda del dife estatal y del licenciado José Ignacio Peralta Sánchez obtuvimos este beneficio de manera gratuita lo cual de otra forma no hubiera sido posible por no tener los medios para hacerlo contribuyendo con ello a la tutela del derecho de la identidad del que deben gozar las niñas y niños de nuestro México de la misma manera agradezco a todas las autoridades y personas que colaboran en esta campaña por su invaluable apoyo particularmente al DIP estatal Colima al DIP municipal de Islahuacán y por trabajar siempre de la mano en beneficio de la población colimense gracias gracias Gracias. 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 Representante de Minas Petlán. Representante de Pecanón. Gracias. Y, finalmente, representante de Villa de Álvarez. Gracias. 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 Un fuerte aplauso y muchísimas felicidades. Escuchemos el mensaje del licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador del Estado. Escuchemos el mensaje del licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador del Estado. Y les agradezco y reconozco ese trabajo que en esta materia, pero en muchas otras más, colaboran para buscar mejorar las condiciones de vida de la población. De igual manera, a la directora del DIF Estatal, la licenciada Marina Alfaro de Anda, que coordina muchos de estos esfuerzos en todo el Estado. A la beneficiaria del mero Ixtlahuacán, a Cintia Juliana Macías, que ella, como muchas, muchas mexicanas y mexicanos, pues tienen este tipo de situaciones. Tienen muchas historias que contar, pero que gracias a esto se mejora mucho la parte registral y eso, pues les da derechos que de otra manera serían verdaderamente complicados. Así que, pues mi reconocimiento, una mujer de trabajo y de lucha que ha sabido salir adelante frente a adversidades serias. Saludo también al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Bernardo Alfredo Salazar Santana, al delegado federal de la Secretaría de Gobernación, el mayor Luis León Aponte, en la representación aquí del Gobierno de la República. Y aprovecho para saludar también a los delegados federales de diferentes instancias que aquí nos acompañan. Saludo al director del Registro Civil del Estado y representante de la Secretaría General de Gobierno, el señor Arturo Díaz Rivera. Le agradezco su mensaje, su respaldo, pero sobre todo el trabajo que hacen todos los días en beneficio de la población. Al delegado federal del Instituto Nacional de Migración, el licenciado Gerardo Rodríguez Telles, gracias por acompañarnos. La encargada del despacho de la Dirección de Asistencia Jurídica del DIF Estatal, la licenciada Yareli Beatriz Rodríguez Moreno, muchas gracias. La representante de la Delegación de Relaciones Exteriores, aquí en el Estado de Colima, licenciada Brenda Vanessa Aguilera Pimentel, muchísimas gracias. A quien representa aquí al Ayuntamiento de Colima, licenciada Lidia Josefina Mezcoa Luján, gracias por acompañarnos. Y también, de forma importante, saludar la presencia aquí del Secretario de Educación, maestro Jaime Flores Merdo. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos. El registro civil es una de las grandes conquistas institucionales de México. No olvidemos que tiene fundamento en las famosas leyes de reforma que modificaron la estructura jurídica y constitucional de nuestro país en un periodo de intensas definiciones sociales de guerra civil y frente a las amenazas de la intervención extranjera en nuestro destino. No es entonces este un derecho que debamos tomar a la ligera. Es además la base de nuestro desarrollo como seres dotados de personalidad jurídica, sea frente a los demás, sea frente a la vida institucional o frente a nosotros mismos. Esa identidad es un derecho humano por excelencia. Un individuo sin su registro, debidamente regularizado, experimenta una carencia que puede apartarlo del ritmo de la vida en sociedad y del pleno ejercicio de sus potestades. Con ese registro adecuado, el individuo se vuelve persona, es decir, adquiere una voz, un sentido y un destino ligado al de la vida institucional de nuestro país. Por ello, esta iniciativa, por la plena regularización del Estado Civil de las Personas, es incumible y recibe todo el respaldo del Gobierno Estatal. Se dio con gusto esta unión de voluntades institucionales entre el DIF Estatal y los 10 ayuntamientos, los 10 municipales, en estrecha coordinación con la Dirección del Registro Civil del Estado. La combinación de servicios, tales como asesoría, registros, tramitaciones, inscripciones, reconocimientos y aclaraciones o complementaciones, representa un universo de posibilidades de acción jurídica registral que esperamos sea aprovechado en todo su potencial. El año pasado, a través de esta campaña, se subsidió el pago de 6.686 acciones, beneficiando a 607 personas quienes tuvieron un ahorro en su economía de 344.404 pesos. Otro apoyo importante son los miles de pesos que se ahorran quienes necesitan el trámite de actas extranjeras o apostilles, ya que a través de la campaña de regularización se ahorran los gastos de avión, traslado y hospedaje a Estados Unidos, trámite que realizan desde aquí con el apoyo del área jurídica del DIF Estatal. Felicidades a todas y a todos los involucrados. Y hacemos el compromiso para que a la brevedad posible, así se lo he instruido al Secretario General de Gobierno, por lo cual le pido al representante del Registro Civil en el Estado que tome nota al respecto, que se abran de manera inmediata las oficinas en los municipios, en los cuales, por su población y por la demanda de estos tipos de trámite, así lo justifique, para que se canalicen los recursos, sobre todo al tema de gastos personales que sean necesarios, para poderle dar la atención adecuada a los ciudadanos colimenses. Muchas gracias y felicidades.